Este puente tuvo una buena derrama económica para los comerciantes de la Plaza del Músico, ya que se espera que ya que estamos en semáforo verde, las cosas vayan normalizando. Pues más que nada, el turismo que vino fue un poco mejor que el que hubo en Cervantino, porque más que nada el turismo que de esa vez que vino, pues sí consumió más que el turismo anterior. Entonces pues sí fue como que mejoró las ventas. Por ejemplo aquí en la explanada, pues fue así como que los compañeros de Total Play hicieron mucha campaña y como que eso animaba a la gente a que se acercara, a que consumiera aquí a mis compañeros de los lentes, el de las gorras. Entonces sí, pues esperemos que próximamente a todos los comerciantes de aquí de Guanajuato, pues ya que mejore la venta para todos, porque pues realmente ahorita sí todos ya necesitamos como que ese ingreso como que para levantarnos, porque sí fue un año muy duro. Ha sido años muy duros el anterior y este, porque pues sí fue una derrama económica que sí nos afectó a todos. El día de hoy entramos a Semáforo Verde. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Este, pues primero que nada pues seguir con las indicaciones de salubridad que indica que tengamos cubrebocas, el gel y no bajar la guardia en el sentido de cuidarnos, porque pues todavía no es un hecho de que se compruebe que todo está bien, pero pues esperemos que se mantenga todo bien y seguir con las medidas. Bueno, pues a comparación de como los otros dos años, pues se me ha hecho algo mejor, algo bueno a nosotros como comerciantes nos brinda el turismo, porque con esta contingencia pues sí ha estado complicado para nosotros. Ojalá y estemos siguiendo así en Semáforo Verde porque está un poco, ¿cómo se dice?, un poco difícil la situación así cuando entremos en otro color así. Y ahorita que ya entramos en lo que es temporada de frío, usted aquí en su puesto, ¿usted cree que sí ha tenido venta, movimiento? Pues sí, gracias a, pues a, bueno a ustedes, pues sí me está yendo algo bien en este continente, pues así, sí me está yendo bien. Sin embargo, a los comerciantes de la ex estación no les fue como ellos lo esperaban, ya que los guías de turista no dan ni chance que los visitantes puedan observar las artesanías que ahí se exponen. Aquí, aquí no, aquí no, 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 porque todos los días se llevan todo a la gente, todos se le llevan para los museos allá de Valenciana, aquí no, aquí la verdad un poquito graneamos, no, no mucho, apenas así que para, con, subsistir más o menos, para sacar para pagar, no hay de otra, pero así ventas buenas aquí no, ustedes pueden ver, es más vengan cuando, cuando llegan los camiones lo primero que hacen es subirlos a los microbuses, se nos llevan, ya regresan, ya está, ya, y hacen masas, ya nos dejan hasta en la puerta del camión, ya antes los dejaban afuera, ahora ya no, ahora ya se los meten hasta dentro del camión, hasta allá están los camiones, así que ahora sí que nos dejan, entonces, ah, estamos así, hay poquito que graneamos, muy poquito, está mal, todavía no estamos en el semáforo verde, yo digo que no, nada más que el gobierno quiere que para que, más bien que se movilice más, se active todo, pero, hacemos muy despidados todos, y las presbuesas las vamos a ver más adelante, cuando salgan más enfermos, todo eso, porque esto es un relajo, pura hat, se llenan todas las calles, centro, todo está atascado de gente, y la mayoría andamos sin cubrebocas, sin nada, todos somos unos irresponsables, la mera verdad. Se les hace una atentivitación, a la ciudadanía en general, para no bajar la guardia, ahora, que ya cambiamos de semáforo, a verde. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó, Cristian Franco.